¡Aplausos! 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 ¡Gracias! No hay nada tan bonito como la ciudad de México después de la tormenta. ¡Bienvenidos a la noche! ¡Esta puede ser la noche que estabas esperando! ¡Pero ten mucho cuidado con la noche! ¡La noche es todo para valientes! ¡Cente conmigo! ¡Gracias! 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 No hay nada caído, no hay nada caído, mi vida no me aleja, no entiendo de amor, trabajo duro en corazón, no hay nada caído, mi vida no me aleja, no entiendo de amor, trabajo duro en corazón, no hay nada caído, mi vida no me aleja, no entiendo de amor, trabajo duro en corazón,